¡R-R-Royd! ¡R-Royd! ¡No era solo Iceria, ¿verdad? ¿Esto es un hombre? ¡No quiero salir a Marble! ¡Ah! ¡No hay que salir a Marble! ¡Vamos! ¡Gingers! ¡No tenemos la sensación de que no nos vas a dar buenas noticias! ¡No! 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 ¡No hay una trampa! De todas las posibilidades que había, se ha hecho realidad la peor. Gratos, profesora, ¿de qué estáis hablando? No era muy lógico que los tisianos no atacaran una ciudad que tiene un ejército. ¡Exacto! Si eligieron no aplastar a los focos de rebelión, es porque no eran una amenaza. No atacan palma costa porque no superan una amenaza real o quizás incluso porque es una aliada. ¡Es tal y como decís! Dor está colaborando con los tisianos para detener una trampa a la de Gita. ¿Y cómo te vio os puede detener? Antes no era así. Siempre anteponía el bienestar de los habitantes de la ciudad a todo. Incluso cuando perdió a su mujer Clara. Hace cinco años juró que lucharía contra los tisianos. ¿Entonces por qué? No lo sé, pero la cuestión es que, si entráis en la granja, pondréis a la elegida en peligro. Dejad que se ocupe yo... Dejad que me ocupe yo del cara y seguid vuestro camino. Regenerad el mundo lo antes posible. Sin duda, lo mejor será dejar la situación en tus manos y continuar nuestro viaje de regeneración. No, yo no voy a seguir como si nada hubiera pasado. Colette tiene razón. Si dejamos las cosas como están, Palma Costa podría ser destruida, como lo fue Iselia. Tú también piensas así, ¿verdad, Joy? Sí, creo que tienes razón. Pero, aun así, coincido con Kratos. Si uno no quiere ver ciudades arrasadas, debería evitar todo contacto con los tisianos. No, eso no está bien. Respirar el mundo y salvar a la gente que encontramos en nuestro camino no son cosas incompatibles. No lo son, eso creo yo, al menos. Si eso es lo que crees, Colette, no tenemos derecho a detenerte. La única que puede tomar este tipo de decisiones en este viaje eres tú, la elegida. ¿Estás de acuerdo, Joy? Sí. Además, eso era lo que yo quería desde el principio. ¿Recuerdas lo que dije? Que iba a acabar con todos ellos. Pero... No pasa nada. Colette ya ha decidido lo que quiere hacer. Veamos. Tal y como yo lo veo, tenemos dos posibilidades. ¿Podemos no achatarnos e infiltrarnos en la granja para rescatar a Kara y a los demás prisioneros? Tal y como está la situación, si no intervenimos y destruimos la granja, esto se convertirá en una segunda iselia. La otra opción es intentar averiguar los motivos que llevan a Dorra a interaccionar a su gente. Si ha planeado tendernos una trampa, debe de conocer muy bien la estructura de la granja. Podríamos hacerle hablar. ¿Qué vais a hacer con Dorr? Mejor que no hagas preguntas. Los castigos de Rhaeny son muy dolorosos. Toma. Considero que lo más lógico es hablar con Dorr en primer lugar. ¿Tú qué opinas, Joy? Vale, va. Volvamos a pagarme la costa. Volvamos a pagarme la costa. Primero debemos oír lo que tiene que decirnos Dorr. Eso. Pero tenemos que regresar a por cara. Debe sentirse muy sola y asustada. Vaya, hasta Joy es capaz de tomar decisiones racionales de vez en cuando. Eso parece. Bueno, marcha. ¿Y yo qué? Tú quédate aquí. Vamos a apretarle las suercas a tu jefe. Será mejor que te mantengas al margen. Por favor, vigila la granja desde aquí. Está bien. Vale, pues... Por aquí no puedo ir, ¿no? ¿Por aquí puedo ir? Vale, puedo ir, pero... Vamos a tener que ir a Palma Costa. Estaba mirando por aquí a ver si hay... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, ¿esto qué es? Vale, vale. Pues nada, nada. Ya veremos lo que es. Porque parece ser que... No puedo... Hacer nada. Ahí. Pues tenemos que volver otra vez a Palma Costa. Vamos rápidamente con nuestro... Compañero. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el bicho este? Yo no me acuerdo. A ver, que me estoy yendo para donde no es. Por aquí. ¿Cómo se llama el... Me cago en... Me ha tocado. Venga, hombre. Me cago en... No me acuerdo. Venga, hombre. Que cojones. Pero cómo me ha pegado, mate. Te estoy pegando yo. Me cago en... Me cago en... Me cago en... Y... En... Me cago en... Tío, él tenía un nombre raro. Hace tiempo que no juego. Bueno, hace dos días, ¿no? Pero... Que no me acuerdo, vamos. ¿Cómo era, tío? Bueno, aquí seguramente nos aparezca alguien. Y me cago en todo. Ah, pues no, mira, justamente, mejor. Las intenciones de este door. Vamos a ver. Lloyd, ¿qué tal si te pones la puerta y te pones la puerta? ¿Qué tal? No sé. No sé. No sé. No sé si te pones la puerta y te pones la puerta. No sé si te pones la puerta y te pones la puerta. Tienes que tener alguna razón. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir a la puerta de Palma y Costa. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que te espera? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tío. A lo mejor me sale... Creo que... Uy, va. Creo que lo puedo mirar. Uy, va. ¿Me ha pillado, en serio? No sé cómo me ha pillado, pero bueno. Madre mía. Cómo me ha pillado ese... Ese mariquita, macho. Madre mía. Granada. ¿Granada? ¿Eso qué es la granada? ¿Es una poción o...? Uy, va. Granada. Ah, es una... Una fruta. Vale, pues a ver. Sistema. No, esto no quiere... Sinosis. Aquí a lo mejor me sale, ¿no? Alma costa. Refuso del pedido. El libro, no. Quiero mirar... Quiero mirar el nombre, tío. Me cago en todo. A ver. No, no. Tiene que salir por aquí. A ver. El bosque, el bosque. A ver. No, no, no. No me sale. O sea, no estoy viendo nada, eh. El ángel. A lo mejor es aquí el ángel. No, tío. No me sale... El nombre del bicho este. No me acuerdo, che. Bueno, lo miraré, lo miraré. Vamos al palma costa. ¿Cómo se llama el bicho este? Hostia, que no me acordaba que tenía la supervelocidad. Vamos, vamos. Venga, la... era... era aquí. Era aquí. Dor estaba aquí. Vamos a ello. Vamos a preguntarle qué está pasando aquí. Aquí no hay nadie. Oigo voces que vienen de abajo. ¿En serio? Pues yo no oigo nada. Aquí no hay nadie. Deberíamos bajar al sótano. Vale. Ya que estamos aquí... Vamos a ver, inspeccionar la zona esta. A ver si... Hay algo. No, parece ser que no. Y encima... Ah, vale. Me iba a decir que no podía pasar por ahí, pero... Sí, se puede. Y por aquí... No. Vale. No sé yo. No sé, dale. No sé. No sé, dale. Si, dale. Tiradí, ¿no? Si no es cierto, no hay chile. Que raro. ¿No hay nada. Yo no puedo andar por aquí como tal? No hay nada. Quero que las cosas me han hecho sin saber. ¿Vamos de falta de aquí? ¡No hay nada! Quéдиito, así que es lo que tengo en mente... Espero que la gran parte. No, 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 no. ¡Hum! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese tío? ¡Tío! ¿Ese tío? ¡No es tan triste! ¿No? ¡No es cierto! ¡Isla! ¡Esta es mi tierra! ¡Otra vez se han convertido en su vida! ¿Qué es eso? 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 La que es eso es? Hola, hey, la gente luchamos ¡Madre mía! Eso sí que no me lo esperaba ¡La gente está perdiendo frenteto! ¡Para esta lucha a nadie! Venga, venga, atalamos, vamos Cuidado con eso, cuidado con eso Uhhh, tranquilo, tranquilo Venga, venga, que le doy, que le doy Cuidado, Geni, cuidao Ahí estamos, ataque con juntos Uba, y madre, que casa, ya, que se ha llevado Espera, pero te cuento, antes de continuar le voy a tirar una lupa de estas, a ver Tiene 10.000 de vida, no, para que le veáis Oh, se lo ha quitado Que da oscura Madre mía, me está metiendo, me está metiendo Se ha picado, se ha picado Y ya estamos, se la empgeta Y ya estamos Supp sparang t alten min Aldud Ope, oh, y Kubernetes Y ya tenemos que mover bien Y ya estamos, con sentido Y ya estamos, para que si no es unaē ¡Nos vemos! ¡Un chico! ¡Aquí lo que me curo! ¡ánto! ¡Aquí lo que me curo! ¡Vamos! ¡No me canten! ¡Estoy en la puerta! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh! No, no, como... No, 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 no... No, 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 no. ¡Pero que esta! ¡Que sí, sigue siendo él! ¡Pero que esta! ¡A ver cuanta tiene de vida! ¡Dp! ¡700, 120! ¡Ha perdido! ¡Que si está! ¡Qué asistente! ¡En serio! ¡Es que estoy asistiendo el botón para que haga la pluma de ángel! ¡Que te mintes! ¡Vamos! ¡No se lo hagan! ¡Felicidades a las 3,000! ¡Ah, Pia! ¡Vamos, ahora! ¡Parece, hombre! ¡Parece, hombre! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¿Cuál daño? ¡No desde tu padre! ¡Suscríbete! ¿Quién le va a pegar? ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Akana! ¡Akana! ¡Suscríbete a que no te has salido de aquella vez! ¡Puedes morir! ¡Vamos a morir! ¿Esto es otra vez? ¿Esto es otra vez? ¿Esto es otra vez? ¡No! ¿Esto es otra vez? ¿Esto es otra vez? ¡Oh, espera! ¿Ciria? ¿Estás sin? ¿Ciria? ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! 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 ¿No! ¿Esto es lo que me decía? ¡No! 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 Cada día en el próximo año. ¡Eso es verdad! ¡No sé si no es una tarde! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No le atres en la frontera! ¡Suscríbete al asesor del cañón! Gracias, señor. El nombre de las notificaciones es... 3341. Entendido. Eso es lo que es. Esto es lo que es el mejor. Pero si no, si... ...es un modo de ayuda a la mujer. ...me quiero volver a la cara de la humanidad. Cuando llegue a la mujer, ...es un poco de gracia. ¿Estas bien? ¡Ah! Entendido. ¡Gracias! ¿Vamos a ir? ¡No hay nada que decir! Tranquilo, Ido. Lo que hemos hecho es... ¡Socora! 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 ¡¡Lizaiyan! ¡No puedo salvarme! ¡Socora! ¿Tú te dijo algo? No... No he salido nada, ni lo debo, ni lo debo, ni lo debo. Pero no sé si hay que matar... Está muerto. ¡Socora! No voy a gastar, porque a lo mejor voy a... ...porque no hay nada. Se ha ido la esposa. El pecho éste. Bueno, pues vamos a curarnos en la posada. Lo Hagomayo... ¿Por qué te has confiado a Doha? ¿Por qué te has confiado a Doha? ¿Por qué te has confiado a Doha? No creo que me hacía un maldito. No me hacía una mujer en este mundo, ¿verdad? No, 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 no. Así es. Pero ese hombre tenía que sentirte muy bien. ¿Qué? ¿Cómo se preguntó a mi esa pregunta? Eso es... Yo creo que ese hombre es mi padre. Mi padre. Sí. No hay ni un padre que no haya ni un hijo. No hay nada que ver con esto. ¿Y mi padre? ¿Es así? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Royd! ¡Ahora hay alguien extraño! ¿Qué? ¿No hay maldita? ¿Puedo? ¡No está bien! Si me he disparado, me hagas a correr. Ah, ha, ha. ¡Ah, ha, ha! Así es. ¿Qué pasa? 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 Es increíble, ¿verdad? Es una cosa tan increíble. Es así, ¿verdad? ¿Puedo... me protegiré desde el deseo de mi? ¿No tienes que recordar cuando tu madre se muerde? ¡Tienes que recordar que no me lo olvides! Así es. Si, por lo tanto, no lo haré. No hay que vivir hasta que mi madre se muerde. ¡Verdad! Vale, pues nos vamos otra vez hacia allí Vale, me he acordado mientras estaba leyendo Me he acordado como se llamaba el bicho este No hice, no hice Me he acordado pues nada más entrar allí Vale, seguimos el camino Y nos vamos a la siguiente granja No sé cuánto llevo vídeo Sinceramente a lo mejor llevo un cuarto de hora por ahí Más o menos, un cuarto de hora, 20 minutos No sé, no sé No me toquéis los huevecillos Vale Pues creo que lo voy a dejar ahí Al lado de la granja Porque sí Sí, creo que va a ser lo mejor Y en la siguiente parte Haremos la granja Es que no sé cuá No sé si será muy grande la granja Y... Porque no me acuerdo de nada de esto Hacemos un combate, venga No me acuerdo de nada del juego y entonces Me la lia para arriba No lo hago No verá No verá Yo lo hago No me acuerdo de nada del juego No me acuerdo de nada del juego No, a todos los juegos Pues, vamos a dejarlo por aquí Al lado de la granja Para que en la siguiente parte Haremos toda la granja, ¿no? Y en la siguiente ya nos iríamos A por A por la azatua que teníamos Que ir al geyser allí O sea, al geyser de la isla esa Es que no me acuerdo como se llama la isla Venga, va, dejamos por aquí Si os ha gustado, comentad lo que queráis Y suscribiros gratis, nos vemos en la siguiente parte Hasta luego